¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, buen día, buenas tardes porque es mediodía exactamente. Espero estén muy bien. Aquí Angélica Boliviana en Turquía les saluda y le da la bienvenida a este nuevo blog. El día de hoy estoy empezando a esta hora. Ya la casa está... huele muy rico ya que el día de hoy tengo una invitada especial. Entonces va a venir para la hora de listar. Voy a hacer un menú así súper rapidísimo. Voy a hacer un postre de tiramisú. Lo vamos a hacer de cero. Les voy a enseñar la receta y anoten ahí. Así que primero sí lo que voy a hacer es colocar la mesa. Nos vamos a las ollas y luego el tiramisú. Así que acompáñenme el día de hoy en este blog. Pero antes ya sabes qué tienen que hacer aquí abajito. Un bonito like. Por supuesto te invito a que te suscribas. Prenda la campanita de notificación. Espero tus comentarios como siempre y también comparte este vídeo. Te agradecería muchísimo. Así que empecemos una vez con este blog y con los niños que quieren salir ya. Pero les digo hoy no me van a ensuciar porque ya he limpiado muy bien. Así que empecemos una vez con este vídeo. Ok amigos. Por acá ya piqué para la ensalada. Todavía no le voy a poner el aceite, limón ni nar eggs. Así que le dicen aquí. Solamente cuando ya sea la hora de comer para que estén más frescas. Pero ya las piqué las verduras, los vegetales. Listo esto. Le voy a poner un folio y le voy a poner en la heladera. Acá por este lado estoy friendo lo que son los pimientos. Le gusta y hacen así. Así que le estoy haciendo para ella. Esto se hace con una salsa de tomate. Primero se lo fría y le quita la cáscara. Le agregas papita y salsa de tomate. Es riquísimo como para el pan. Entonces eso lo estoy haciendo para ella también. Ok amigos. Ahora que ya hice parte de la comida vamos a hacer el postre porque tiene que estar frío. Entonces acá café. Por acá tenemos aquí le dicen... Bueno yo le digo galletitas. Son las lenguas de gato o bizcochitos. Vamos a necesitar que es un mascarpone. ¿Qué le dice? Aquí le dicen lacne. Vamos a utilizar crema, 4 cucharadas de azúcar, cacao en polvo amargo sin azúcar, 3 claras y 3 yemas. Esos son los ingredientes para hacer el tiramisú. Así que vamos a empezar primero con lo que son las cremas, armar las cremas y de ahí vamos a empezar a armar lo que es el tiramisú. ¡Ay! Estoy emocionado amigos. Primera vez que hago esto. Amigos, para empezar vamos a agregar un poquito de azúcar con la crema y hasta que quede un punto tipo nieve, algo así. Así que vamos a batir. Por otro lado vamos a mezclar lo que quedó del azúcar con estas 3 yemas hasta que tome un color así más clarito. Lo vamos a batir, ¿ya? Así ya que formó, miren, aclaró. Lo vamos a agregar aquí al queso mascarpone y con la ayuda de la máquina vamos a batir hasta que quede una crema homogénea. Ahora ya viene la parte divertida que es remojar las galletas así súper poquito y ponerlas, colocarlas así de esta manera. No voy a hacer mucho porque como somos 3 personas, entonces lo vamos a hacer para que no se quede después, aunque lo dudo que se quede. ¡Uy! La remojamos. Ahora agregamos la crema. Ahora le agregué un poquito de cacao así en polvo y de nada seguimos haciendo la misma operación. Esa es la primer capa. Ahora vamos por la segunda. Yo tengo aquí cacao, lo vamos a poner por encima para que se dé su forma de tiramisú y no es más Amigos, miren. Facilísimo, lo pueden hacer ustedes igual. Ok, amigos, mi tiramisú ya está listo. Voy a poner al refri y no es más. ¡Ay, ay, 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 ay! Amigos, la tuve que esa cara que vuele porque estaba loca por salir, miren. Ahorita va a salir igual, mami. Ok, amigos, ya yo comencé. Bueno, ya el postre ya está listo como lo vieron. Ahorita ya comencé a cocinar lo que es el pollo porque como que ya nos acercamos a la hora. Estoy haciendo esos pimientos con la salsa de tomate que ahorita les voy a mostrar. Ahí voy yendo, amigos, porque dentro de media hora ya se están viniendo también los muchachos. Empecé para tener todo listo, amigos. Por acá esta es una salsa de tomate que ya está esto. Por allá está mi arrocito, mi pollo. Esta salsa va a ir acá encima de esto. Papitas igual he fritado. Abajo están los pimientos y esto va encima. Así súper calientito. Porque esto es como para con el pan, porque aquí a los truco les gusta el pan. Entonces es súper rico. Ahí. Bueno. Esto ahora se va a la mesa. Está listo, así calientito, calientito. Se lo comen. Ya por acá he alistado la mesa, amigos. Yo no les mostré. Esta vez no puse mantel. Quise que sea así de esta manera. Entonces lo voy a poner aquí. El pollo por ahí. Y así, amigos. Somos tres personas y la lista. La mesita bien sencillita. Y no va a ser más. Bueno, sí puse como tipo individual. Así, sin mantel. Amigos. Mientras yo acá cocinando. Mi suegra me acaba de mandar unos videos. Porque se puso a hacer pan sin mí. Se adelantó. Bueno, va a quedar las armas y lo otro ya. Para hacer entre las dos. Yokan ya acaba de llegar. Pero ya anda Yokan. Yokan. Es que el tema. Hola. Hola, mi señor. ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, aplastwea. Canva deya. Ah, aplastwea. Bir hadima duvası. savory. ¿Tú y qué haces? T이�jung Universal Times. ¿ kannst ogres se comer a las simulas? ¿Tú? Mili. Y ya con mi día. Jumper Jesús siempre le Musk. Ve el día de hoy en día. C TOYNthenca. Hoy es un días muy bacal. Kadir Childs. soit y. Sí. Sí, sí. El día de mi Sí, así el día normal. Sí. El día do mundo. El día del día. ¿Qué pasa? ¡Docícate! 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 ¡Adres! ¡Dartanyanın kılıcadas! ¡Docícate! ¡Háline! ¡Arkadaşlérmuzha! ¡Docícate! 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 ¡Has venido! 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 No sé. ¡Has venido! ¡Has venido! ¡Has venido! Bueno amigos ya está la mesa lista ¿Qué hacen estos niños aquí? Bueno, por acá este este es nuestra comida pues vamos a comer de una vez ¡Adiós! ¡Has venido! ¡Has venido! Amigos vamos a hacer la prueba del delito del tiramisu a ver cómo nos salió ¡Los invitaciones de los videos! ¡Chequemos! ¡Vamos a hacer la prueba del 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 tiramisu! a ver qué tal nos quedó ¡Uy! a parecer sí quedó bien Ay, parece decir que ha quedado bien Como tenía que ser Se escuchan ese Es malo Si, que hoy Que lo perfecto Es que lo perfecto ¿Verdad? 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 Y anoche Eh... aquí se le dice en turco Qadir G eyesi Esta noche es muy importante porque eh... bueno aquí se le dice Qadir G eyesi que traducido ¿No? Al turco que sería la noche de la revelación Esta noche es muy importante ya que se ora se recita el Corán Hay una persona que logró terminar de leer el Corán Y pues anoche estuvimos hasta por ahí a la una de la mañana Porque les digo que es una noche muy importante Ya que esta noche fue la revelación del Corán al profeta Mahoma Las bendiciones sean con él a través del arcángel Gabriel Entonces por eso es importante esta noche para nosotros los musulmanes Anoche estuvimos ahí, Yasemin se quedó a dormir aquí en la casa Y bueno ahora ya en la mañana se fue del trabajo Porque ya estos días ya se está llenando O sea está con más clientes gracias a Dios Porque se acerca la celebración del final del Ramadán Y la gente se va de vacaciones Entonces por ende vienen a hacerse para estar todas listas para sus vacaciones Entonces yo también por eso estoy yendo hoy el día a mis clases Porque también se vienen como les digo estas fechas de vacaciones Entonces no vamos a poder ir porque cada uno con sus actividades Entonces voy a ir a avanzar Avanzar digo no a terminar porque de verdad que me está costando Y así amigos así que seguimos aquí con el vlog Bámonos para allá porque tenía que estar a las 2 y media Y creo que ya son las 2 y media Bueno en sí es aquí se alquita Así que vámonos para allá a terminar de hacer mis cosas Ok amigos continuamos porque sé que tienen la curiosidad de cómo va a quedar Por aquí también profesora Profesora de me joyan de me turcaya Profesora Profesora Profesor Profesor de me 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 Profesora anda haciendo Ne yapıyorsunuz Orda Profesor de me 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 Profesor 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 Ya va dando forma Esto miren Quedó bien bonito Este lo voy a pintar en amarillo Falta la otra cara C Pero ya va dando forma Una vez esto terminado Va al horno Y ya queda así brillante Va a quedar bien bonito Amigos Ok Ya son las 6 Y por ahí Se me pasó la hora nuevamente Y no he logrado terminar Es un proceso Es un proceso Se pasa la hora como si nada Y ni te das cuenta Todavía quedo en la compañera Pero como se acerca la hora De listar Hay las moscas Dije ya Me vengo Porque también Joca me está esperando En el salón Entonces Me estoy ida para allá Y de ahí ya Nos vamos para la casa Así que así le he pasado El día de hoy Amigos Se me ha pasado la hora Como si nada Amigos Para terminar este día Joca me va a pintar hoy El cabello Porque ya está Ya está Necesita Que me pinte Me va a hacer En moradito Para estar bien Para el bayran Así que Así vamos a terminar El video Ya en el siguiente video Les muestro Como quedó Como quedó Mi cabello No me voy a hacer cortar Solamente El tinte Y que me ponga Algo de vitaminas Nada más Ando mirando para allá Así amigos Mejor me vuelco para acá Miren pues amigos Como está Por eso digo que Necesito que me pinte Ya un poco Moradito Para que Porque ya se despintó Entonces Quiero estar bonita Para el bayran Y le dije pues a Yogan Que me pinte Entonces así amigos Ahora si ya me despido Muchas gracias Por acompañarnos En este video Ahí voy avanzando En mi tarea De la pintura La profesora Dice Estás aprendiendo muy rápido Pintas muy bonito Y la verdad es que Me hace muy feliz Que me digan eso Yo creo que ya Después del bayran Iré a terminarlo Porque después del bayran Vamos viendo Todos se van de vocaciones Y ya después del bayran Voy a volver a las clases Así que Pero ahí voy yendo Muy bien amigos Así que yo me despido Hasta aquí amigos Muchas gracias Por acompañarnos En este video Ya saben Aquí abajito Un bonito like Por supuesto Comparte este video Suscríbete Si eres nuevo Bienvenido seas Y nos estamos viendo Ya yo digo Que para el bayran O antes del bayran Ya este es el último Video de este Muchas gracias Chao chao Grucheles Chao 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 ¿Vale? bitch pretty boom Say ちょっと ¿De dinero? shh ¡Gracias!